Bien, hoy vamos a hablar sobre vivir amargados o dejar que esa amargura te atrape. La amargura es esa actitud con la cual nada nos complace, nada nos hace feliz y siempre estamos desde el pasado. La amargura no puede ser cuando alguien vive en el presente. Es imposible que una persona que viva su presente, que tenga motivación, esté amargado. Una persona para que esté amargado tiene, os juro, que estar pensando solamente en eso, en el pasado, en lo que no logró, en lo que vivió, en lo que experimentó y no tuvo el resultado. Todo aquello que sea el pasado puede amargarnos a todos, a todos. Porque resulta que ese pasado es tan fuerte en la vida de muchas personas que llega a ser una marca que es difícil de quitar. Y lo más importante es que como no podemos borrar el pasado, tenemos que vivir el presente. Puedes sentir que realmente eres responsable o fuiste responsable, puedes sentir que entregaste todo, puedes sentir que fue una traición, puedes sentir tantas cosas de tu vida, de tu pasado, de lo que viviste. Y que eso ahora en este momento de tu existencia te esté amargando. No vale la pena, no vale la pena mantener aún esa energía allí. No vale la pena que simplemente todos los días estés recordando el por qué no hice tal cosa y si hubiera hecho tal cosa. Y todo eso va haciéndote cada día más amargado. Si en el presente de tu vida todavía no has obtenido lo que querías, ya eres una persona a lo mejor mayor y tú a esta altura tú sientes que te ves a ti mismo amargado peleando con la gente. Todo el mundo te estresa, sientes que tú misma te cansas de ti. Todo eso tiene que ver con una energía del pasado, algo no resuelto, algo que todavía te carga, algo que todavía no has liberado. Mi recomendación es que si eres una persona así de amargada, entonces tienes que ahora replantear tu vida porque puedes morir igual. De ahorita en adelante pueden llegar hasta tu último día y simplemente morir amargada. La gente amargada cuando muere se les ve en la cara, muere, tú lo ves en la urna, se les ve la cara de drama, de malestar y eso tiene que ver mucho con lo que va a vivir en la siguiente vida. La próxima vida no es que vas a nacer feliz y súper alegre porque todo es mérito, aquí nada se regala y todo se obtiene gracias a lo que tú has logrado. En la siguiente vida vas a tener las oportunidades o no de acuerdo a cómo llevaste tu vida anterior. Así que si tu vida anterior fue difícil y tu vida presente también lo fue, también tienes que ahora darle la vuelta. A lo mejor no vas a estar con una sonrisa de oreja a oreja, pero sí por lo menos tienes que saber que no puedes cambiar ya ese pasado. Que lo que ocurrió, ocurrió y que si fuiste responsable lo mejor que puedes hacer ahora en vez de culparte es saber que no lo vas a volver a hacer, más nada. Dios no quiere que tú pagues solamente un karma, que tú vivas esa experiencia desde el dolor y que sabes como si estuviera castigándote. Eso no lo quiere Dios, Dios solamente quiere que reflexiones, Dios solamente quiere que analices, Dios quiere que te des cuenta, quiere que te, que ayudes a otras personas a no cometer el mismo error. Quiere que utilices tus experiencias para enaltecer la vida de otros y no desde contarle tu sufrimiento, sino ayudarlos a que simplemente sean cada día más felices. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Nuestra página web, la mía, aquí la puedes encontrar es www.elangel.tv. Es mi página web donde están las personas para orientarte, para ayudarte y también están allí los talleres, también tenemos horóscopos y los artículos que escribo a diario. Así que sígueme también a través de Facebook y de Twitter, arroba Gabriel, guión abajo, Novoa. Se les quiere mucho. Un abrazo. Un abrazo.